Usted no sabe cómo es la realidad, este pato de Chambroso le ha creído lo que le dieron Si, si su esposo la quiere dejar, llame ¿Qué vio? Ya Tú estabas con José ahí ¿Qué estábamos haciendo? Los vio abrazados o algo como al estilo Estaba cantando, él estaba Pero sabes que la canción era para usted, no era para... No, no Es lo que vienen a decir después Para que uno les crea y salgan sus juegos Si no nos quiere creer problemas suyos, que además son Chambroso, que no hayan que hacer Si no hayan que hacer No entienden, no puedo cantar, yo estaba como José A mí me estaban cantando Estaba cantando por una canción que le iba a hacer a la Yanny Usted no lo va a ayudar en el ejercicio ¿Y el más que lleva la pena que yo le esté gastando mi saliva en usted? Piense lo que quiera, ya me dijo a usted que va a ser Chambroso cuando lo parezco son buenos Para andar chambroso son buenos Y para andar pendiente con una suadita, parezco son buenos ellos A ver si usted es la chambrosa que viene ahí Algún día se va a dar cuenta de unas cosas y se va a arrepentir Se va a arrepentir Se va a arrepentir Y ella, y ella con su propio hijo y con la visión Se va a arrepentir ¿Y qué va a ir haciendo? Mente metido Dejo a usted a lo que está pasando La pura calaña Una gran descarada sinceramente Pues sabe que lo que usted diga me da igual porque sé que no sigue a lo que usted está pensando Igualmente se piensa Si fue de verdad, me afectada Pero por usted que no es verdad Sí, si ahí se ve que no le afecta Si no ha venido a reclamar casi No Pero vine, no es tanto por mí Si no fue allá de José Que fue culpa de usted de Juan De Juan y tuya No se No le afecta a ella Es que ella se siente feliz Si Si Ya no le afecta a ella Me quiere quitar Me quiere bajar Me quiere bajar Así triste ¿Ah? ¿Dónde está Chepito? Estaba ensayando una canción para usted Porque por lo que está chandrosa me dijeron Porque se enojó ¿Dónde está Chepito? ¿Dónde está Chepito? ¿Va a gustar? Y además que no vale la pena estar peleando con usted ¿Dónde está Chepito? 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 Ya No vale la pena ¿Dónde está Chepito? René y Juan Estos iguales ustedes la llamen Y esconden Hombres escondiendo a estas de ellas No es Chepito La llamada Chepito Aquí me da una cora también Y aquí la han dado Aquí ¿Y ustedes también? Si es mentira lo que ella está diciendo ¿Por qué la esconden? ¡Chemmy! Yo la vi Yo si sabía la cara o lleva Nosotros lo vimos ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué digo? Ella sabe Ella la vio nosotros Nos vio que estaba cantando una canción Nada más Si, totalmente los vi están enamorados Si voy así le llama, cantar Amigo le dice Yami, ¿cómo crees que yo voy a tener que ver con los otros que saben que es el hermano de mis novios? ¿Cómo lo sé que va a pasar eso? Es lo que dicen No se nos tiene ningún sentido que se ponga en ese plan ¿Y él sabe con qué sentido? Para eso, ella no se ha enojado, no se ha enojado No se ha enojado No se ha enojado Y en la adena nos estamos contentando Y además, ¿quién saben qué? De hecho, si no vale la pena estar peleando, cuñal Sí, no pelees No vale la pena La va a quitar el marido No se va arrepentiendo de lo que ella está pensando ¿Dónde está chepito? Vaya a buscarla, ¿verdad? Vaya a buscarla allá Vaya a buscarla por verla ¿Ves? ¿Usted hongos tiene, va? No Por eso, además, usted dice Juan, ¿por qué no hace nada en serio? Pone a andar de chambroso y después pone como bromita No, yo no ando de chambroso Yo solo veo y digo y hago No de lengua larga, anda Eso que la tienda no es chambroso, que la lengua larga Vaya, anda contando cosas que no son Ay, Dios, bien chiquita Sí es ridículo, Juan, sí es ridículo ¿Quién es el que estaba allí? Usted anda reclamando ahí, pues ¿Cómo estaba? Y aquí estaba él, ve aquí, ve Charanga changa charanga changa charanga changa charanga changa charanga changa charanga changa ¿Ustedes vieron? Llorí, llorí, llorí Iba llorando Puchica, iba llorando Sí, ella iba muy mal Eso es lo que más me lastima, me da que iba llorando Puchica Y como ustedes vieron, ¿cómo se está allí conmigo? Ella iba bien malita Ella iba, pero esa leña, claro Ella iba bien malita No le hagas eso, cari No le hagas eso, cari No le hagas eso, cari Ella iba bien malita No le hagas eso, cari Ella iba bien mal Bien malita, ella No, la Diana y yo, que con la cara Ella la ha perdido la amistad, ya Aunque no la ha perdido con ustedes, José Todavía le hablan, todavía no comer esa envergüenza chambrosa Pero sabes que hay que ir como vieja chambrosa inventando cosas Le están hablando Que se vaya el chambroso, pues Que se vaya el chambroso, pues Ay, bueno, ya se fue Ya, ya, ya Está anticipo antes de que Está anticipo Yo que digo que vaya un chambroso Antes de que ya le le dio la mente Vámonos, mejor Vámonos para allá Está junto, junto Salió la mamita Bravo, hoy se ha triunfado Bravo, ahí va Hoy se ha triunfado Pero además que yo le decía ¿Dónde está chepito? ¿Dónde está chepito? ¿Dónde está la guitarra? ¿Dónde está la guita? Aquí, mire, mire, mire Y ya Ella era una dulzura Hoy sí, la tememos Y yo, hoy mi chepito ¿Dónde está chepito? Hoy mi chepito Y huele la pura calaña La pura calaña Ay, ya si yo lo viajé a mi niño, si le metieron carabas si te quería hallar en el y pues como brinca de duro usted bueno, buenas tardes como brinca de duro bien masito me dejo nunca me dejo así de largo en tu hoja mañoso vos me la robaste hermano y usted también le robaste y mira, cállese yo no te he robado la diana cállese juan oye ese te va a ver la semejante cara de bobo otra vuelta por lo cual vos caiste y me la robaste hermano oye, cállate cállate, cállate adonde esta tu esposa, tu hija te dejaste quien quiere robar a quien la cara por ese dedo te dejaste robar como le hacía cuando él le cantaba la canción ellos se le gritaban ay chepito ay chepito ay si ustedes miren, la pura calaña pero al menos yo porto pantalones y no ando porto pantalones no ando chambreando de faldero inventando casacas porque usted no me ha visto le han dicho pero usted como que mas prueba que su esposa ahora en día te esta conociendo lo que tal Juanito es chambroso oye oye como te manipulas me la has robado y la has vendido por 10 $ como va andar haciendo la diana ay paso mira brava iba si esos mañosos si esos mañosos si esos mañosos y usted dice que la anda vendiendo yo le he robado y que la ando vendiendo una duda que yo tengo quien es la mujer de aqui ustedes dos si ando estamos yo soy macho yo ando las mujeres usan pasarrillos eso si lo se este es pantalon viejo yo ando pantalon usted anda pasarrillos y como lo que usted mire hasta una pupita mire aqui dice mire este es shark ya se salio hermano este no es suerte hermano si ya vino un mañoso si cállese usted aqui esta mujer espere ah no puedes lo arraisear soy mañoso bolos chucos hediondos arrastrados dejemoslo solo en bolos soy ratero soy ratero y que vas de panteonera rata panteonera me esta diciendo asi te dijeron a vos chambroso chambroso la de siento que me esta creciendo chambroso cara vivo pero son mas bobo que el bobo porque te dejaste enrollar y que te paso pues viejo y la gran lava de cabeza ya le esta diciendo viejo como me dijeron a la mujer viejo le digo viejo me la robaste mi ya comienza el año como le va a robar a la esposa de el si usted ya esta casado ya esta casado mañoso viejo mira jose en primer lugar en primer lugar a mi no me explicas nada dejame hablar si ya me dijeron que la vendiste que me deje hablar a quien le vendiste oye por las caracteristicas que me dijeron que semejante se la vendio a carmelo que he vendido yo ella es su esposa mire ella no es su mujer mariela los hombres no usan o no usan pantalon y los que casi andan tirando a vieja por chambroso por que no es asi por las que son por las que son mandan pasarrillos reclamen yo lo que quiero saber es que usted anda robando la guitarra a vos la guitarra de vos el vino a decir que le andaban robando a quien mira mire pero esperate esperate que yo soy la un cállese déjeme hablar como gente cállese no 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 tranquilo tranquilo no no yo soy mayor que vos así te dije esperate déjeme lo que hable mire déjeme lo que hable jose mira tiene su sombra quien te manipula no es su sombra mire cual es la sombra este gran conacastón que esta en la sombra si esta es la sombra al menos ella vino a decir de que se trataba pero vos el viernes me zampa el gran remboljón y me vos me la has hueviado vos me la has hueviado vos me la has hueviado y la andas vendiendo por 10 pesos 10 pesos 10 pesos yo te dije vos me la robaste a la diana dijo el quien te mete cabeza y vos dijiste que quede quien te mete cabeza Juan este no ha dicho Juan que paso pues mariana cuando yo hablo por favor están callados como que le robó a la diana y porque porque piensa usted eso que pasa ahí mire el viene a decirle que el se la ha hueviado ajá y por que la diana va no no oiga lo que dijo el ahora pues si pero podian decir una camisa un pantalon si ahora ya cayó ajá viana me la has hueviado me la has quitado me la vendes por 10 pesos y quien iba pasando ahí la diana no ay no que a mi ya me confundieron si ni siquiera dijo ni siquiera dijo pero mire mariela solo yo si empuje a René pero no así de duro el se aprovecha de las ocasiones ponga usted lo va a hacer bien y le dije yo vos me la robaste a la diana le dice el y el muy cara de bobo y el si aclara las cosas a vos no lo dejan pensando en la luna mira si la guitarra así el hoyito que tiene es tan bonita la guitarra es rojita tiene cuerda 6 cuerdas que raro va que raro pero vos rapidito juan te mete cabeza que raro siento guitarra y dije que tiene cuerda yo pensé que no tenia vos mire ve el anda desesperado por la guitarra del hoyito juan te mete cabeza y vos se la agarras porque te mete cabeza juan y vos todo le crees que te dejas que juan mira tantito ras te mete cabeza no sera el chambroso juan que anda contando no no mire yo soy juan no es usted el chismoso que anda diciendo eso no ah pero mire yo ya entendí usted no sabe renen que no lo defienda ya me alumbre el se quiere la guitarra para irle a poner serenata a la caro para eso la quiere para eso la quiero como ya le estaba ensayando o poniendo limona charangachanga la llori llori para eso la quiere mire ve estaba cantándole una canción yo se que le pone discos a una radio y se le pone y se le da play se le pone discos a una radio y se le da play pero yo no le estaba poniendo la cara porque es persona en una radio pero estaba oyendo el chambroso y Rene y Rene y Rene cuando salio en la mañana a reclamarle a quien venia porque así que Rene prefiere a la de chorcito que a la propia mujer y como mire 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 el pelo este no es chorcito se dice con estilo chero se dice shark pasarrillo 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 shark puma hasta una cebra tiene que pura puma no Rene este es una puma un jaguare solo llega Juan te mete cabeza y vos todo le crees quien le aclaro las cosas? yo vaya Rene y usted fue el que le robó la vida quien remio afuera? usted a quien le dan café primero? a quien le dan café primero? a vos ay pero es que eso no viene el tema viene Juan te mete cabeza y vos le crees va con vuelta con él por culpa de quien dormio afuera? de el? ay yo no a tu esposa pues yo lo debo afuera le tiras un saco ajá pues si, solo tirarlo llega usted quien te había ofrecido quien andaba se involucrando quien te hubiera quien te ha hueveado la tiburra la guitarra yo no creo que diga ha sido usted mi amor pero i digo mi amor yo no he sido mi amor y yo no he sido la bala en verba la bala en verba yo no le he hueveado la guitarra usted no me estoy obligando a besarlo yo no le hueveado la guitarra yo lo voy a besando sola yo no se le hueveado mi amor Así que usted me diga. Vení. Ya no se besen pues. Yo no te he hueviado la guitarra. Ustedes no están besando. No. No lo crees y no lo puedo dejar que ve. Yo no te he hueviado la guitarra. Si este es un piedra. Más lo jugó el sonudo. Usted ya sabe. Si este es un piedra. Pero el nojo solo viene ahí. Que vos. Después. Pero mira. Con ataque puedes caer. Te voy a escribir la persona que me dijeron. Boche largo. Allí si no sé. Dígalo como era entonces. Es más buchón Juan. Si es más buchón. Por eso le mete cabezarrenes rapidito. Si vos supieras aquí. Porque como él es más cabezón rapidito se lo envuelve. Después de ese. Ose. Están burlando de tejos. Esto es pago. Después de esto. Este golula casi va a llorar. Te lo baja y hincar. Pidiéndolos perdón. Le están viendo la cara. Te lo baja y hincar. Después va a decir. Son chores no son pasatribas. Son aves. Te lo baja y se las desquita. Te lo baja y hincar. Y si seguís así no te decimos. Quién te volvió la guitarra. Decime pues. Me vas a seguir esperando. Entonces. Entonces no me digas. Quitame la mano encima. Entonces no me digas. No me digas. No me digas. Y vas a dormir otra vuelta en la perrera. Porque la Mariela no te va a tocar. Se van a decir la verdad. Yo no creo que te haya sido mi canción. No. Pero que diga la verdad Mariela. Es que me enrula con los ojos. Yo soy boda. Si como a los ojos por el sonudo. Como a los de acá. El confesión juda. Yo no. Que tiene una mirada tiernita. No soy maña. No pues bicho. Ya hombre ya. Aclaren eso. Si vos supieras. Si vos supieras. Si en Tiago enviado. Esa guitarra vieja. Que ni sirve. Y que a nosotros no la llegaron a ofrecer. La que tiene el hoyito. Y la del hoyito. Y ni siquiera nosotros la queríamos comprar. Porque es el paquí. Vamos a crear. Es salsado. Es para comenzar unas cuerdas todas mojosas. Andaba. Sí. El enchufladero que traían. Destrabado. Destrabado ya. Si lo único que yo sé de música. Usted no sabe. Está hablando el dueño del circo. O está hablando el. O los. Ya a ver. Yo soy. Ahorita está hablando el dueño del circo. No hable por favor. Va. Va. ¿Querés? O no querés. Bien te manipulando. ¿Querés? ¿Querés o no querés que te digan? No me señales. ¿Querés o no querés? No me señales. ¿Querés? ¿Querés o no querés que te digan quién te robó la guitarra? Yo sé. Oye. ¿Cómo te hablan? ¿Cómo te hablan los? Yo sé quién te la hueviaron. Decime pues. Va. Decime. ¿Querés que te digan? Sí. Sí. Dígale a quien lees sus cinco reales. No sea sin vergüenza que estoy yo. Basta. Vaya. Hago un negocio ahorita. Ustedes están aconsejando. ¿Qué? Que se mete cabeza. Cualquier cosa. Acuérdate que usted es necesitado. ¿Qué? Me dan ganas de pilar. Para decirle la verdad. Sí. ¿Quién es? Ve a Mariela. ¿Quién es la que le mete cabeza a René? Pero es por su bien. Así ya va a comer lechita. Comple. Ya no le van a comer la carne. Oye. Ay. Te la he dejado ir. Te la he dejado ir. Dijo que yo estoy conmigo. ¿Querés que te diga quién? Oye. 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 Co�. Oye. Oye. ¡Gracias!